¡Hola pájaros! Pues mirad Mirad que cosa más curiosa Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos Y en la otra pata Cuatro Lo acabo de coger para anillarlo Y mirad lo que me ha cambiado Lo acabo de dar cuenta A ver si esta quieto Mira, 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 mira Si alguien ha visto esto alguna vez Que me haga algún comentario en el video Pero increíble Y nada, estamos ya en la ultima En este canal ya me ha puesto unos huevos Le he puesto el nido Y que a ver si me lo hacen Me lo ha puesto en el suelo Y ya estamos Esperando a que salga ya Estas huevos de aquí Esta tiene cuatro Y esta de aquí Que era que tenía cuatro Que miradlos Aquí están Acabo de cogerlo para anillarlo Mira, tengo la anilla ahí encima Y me acabo de dar cuenta que tiene Cinco dedos Increíble Bueno Hasta luego Pájaros Adiós 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 Gracias por ver el video.